Acaba de plantear el presidente Biden que va a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos y ojalá y se lo aprueben, porque tiene que pasar todavía al Congreso. Y con todo respeto, hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí, Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma, que es de su partido. Pero como son 50 senadores, 50 y 50, miren, ahí está Bob Menéndez. De ayer, en el Reforma, este señor amenaza y chantajea, este fue el que influyó más para que no se invitara a todos los países de América a la cumbre, amenazando que si se les invitaba, él dejaba de votar por los demócratas. Y como está parejo 50-50, su voto es determinante. Pero no sólo en este caso, cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos, también legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden, nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano, pero abusan todos ellos, puro ventajoso. Bueno, ojalá y apoyen al presidente y apoyen inclusive a su partido. Cuando ellos están llevando al fracaso a su partido y no ayudan al presidente. Presidente, ojalá y pronto aprueben lo del subsidio. Hay un asunto de fondo, una vez aquí lo tratamos, pero esto, decía yo, tiene que ver con el debate con expertos, ¿se acuerda que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías? Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. A ver, les hablo de tres acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por cinco regiones de México, me reuní con agrónomos, con extensionistas, con los que trabajan en el campo, para que impulsemos, sobre todo la producción de autoconsumo, que nos ayuda mucho, y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo. Por ejemplo, el Sembrando Vida, que es para árboles frutales y maderables. Estamos planteando que se inicie con cultivos básicos, con maíz y frijol, que se intercalen cultivos básicos, sobre todo maíz y frijol, en el Sembrando Vida. Y vamos a beneficiar a 800 mil productores con fertilizantes gratuitos. Todo esto nos va a significar más producción. Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales para cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica. Y eso está funcionando, lo hemos logrado. Y quiero aprovechar para agradecerles a quienes están participando en este plan. Muchos distribuidores, muchas tiendas de autoservicio que están respetando precios que no están abusando. Y aquí lo evaluamos los lunes con quienes tienen los precios, el precio o el costo de la canasta básica. Y todos están cumpliendo, unos más, otros menos, pero eso es muy importante también, es parte del plan antiflacionario. Y ahora en Estados Unidos, eso es lo tercero, quiero hacer una propuesta. Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que van a haber buenos resultados, porque el presidente Biden está preocupado por esta situación. Para eso, para eso lo de su propuesta de que se reduzca el precio de las gasolinas, unos hablan de dos dólares el galón, otros que 50 centavos el galón, lo que sea ayuda. Es que no me puedo adelantar, ya tengo el documento, tengo el documento y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos de aquí y de allá. Entonces, vamos a esperarnos. Entonces, miren la inflación en Brasil, en Chile, en Colombia, en España, esto todavía, esto es mayo. Estados Unidos, Alemania y México, y México sube de 7.6 a 188. Pero aún de 7.8, sin embargo, nuestros adversarios quisiera que nos fuera mal. Se olvidan de que en política cuenta mucho la suerte. Decía Maquiavelo que se requería virtud y fortuna, virtud y suerte. Bueno, sigue.